Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin les quiero enseñar la adaptación que yo hice del Duende Verde, un pequeño custom de Marvel Legends, un diseño muy similar al de No Way Home, pero que yo lo quise hacer con mi estilo. Y bueno, ya vieron ese custom en el Stop Motion de Multiverso, pero quería hacerle un video dedicado para que lo vean más a detalle. Así que amigos, con ustedes, mi custom del Duende Verde mejorado. Vamos a verlo a detalle. Y chécense amigos, así es como lo tenemos de cerca, podemos ver todo el detalle y también viene con su planeador con todo y sus bombitas calabaza. También tiene su bombita calabaza en la mano sujetando la suya. Y la verdad es que estoy muy contento con este resultado. Me hizo demasiado feliz poder hacer algo así. Como saben, es un diseño muy similar al de No Way Home. Ya saben que para este custom utilizamos el molde de la figura de John Rock, que es el villano de la película de Capitana Marvel. Y ya saben que la cabeza custom es directamente de mi amigo de Reactor Toys, que hace unas cabezas fascinantes con el daño de batalla que tiene ahí la sangre embarrada como si hubiera peleado con Spider-Man. Realmente esta cabeza le aporta demasiado al custom. Ya les había enseñado este en algún video, pero le hicimos muchas mejoras, como por ejemplo lo de la cabeza y todas las partes de tela morada que le agregamos. Antes era el traje verde nada más. Y en serio estoy súper contento, ya lo vieron en acción en multiverso. Se pueden armar buenas escenas de acción en stop motion con esta gran pieza. Y la verdad es que está idéntica al actor Willem Dafoe esta cabecita. Le quedó impresionante a Reactor Toys. Y es que yo soy demasiado fanático de la batalla final de No Way Home, de Spider-Man contra el Duende Verde. Y creo que esta cabeza se parece demasiado a esa escena, con todo y la sangre embarrada en el rostro. Y como les decía, les agregué unos pedazos de tela para que se viera como esa capucha rota que tiene igual en la película. Le hice aquí como esta pequeña rendija, si se le puede decir, para que se vea más como en la película, como si fuera una capucha colocada en la parte de atrás. Tiene también unos pequeños amarrones igual con la misma tela morada en algunas partes del cuerpo, por ejemplo aquí. Siento que se ve bastante, bastante padre. Pienso agregarle también una bolsa café que esté colgando por acá para que se vea como en la película que tiene de dónde agarrar sus bombas. Y también le pusimos otro pedacito de tela aquí amarrado en esta partecita. Todo lo que es tela morada se lo endurecimos con cola loca. Me gustó muchísimo esa idea para que se quedara demasiado fijo y no se esté moviendo la tela para nada. La verdad ayuda a que sea una figura mucho más fija y que todo sea mucho más padre de manipular en esta pieza. No sé qué opinen ustedes, quiero que me dejen sus opiniones de este custom aquí en los comentarios. Pero no sé, yo llego a pensar al menos que para mí es el mejor custom que yo he hecho. Siento que se parece mucho a la película. Obviamente no al 100% porque pues la armadura no es exactamente igual. Pero todo lo que es el diseño del rostro y la túnica y todo eso y pues el molde que utilicé siento que pues sí se parece bastante a la película. Yo sé que en sí el custom no es 100% mío ya que pues la cabeza es totalmente de Ractor Toys y la bomba pues igual la compré en el Rock Show ahí en unas personas que también hacen custom de las bombitas. Así que en sí, este custom fue muy sencillo de hacer por esas partes que ya conseguimos después. Pero amigos, realmente estoy súper satisfecho, en serio. Díganme qué les pareció. La verdad es que me encanta cómo se ve en el planeador y en multiverso me encantó la golpiza que le metimos a Spider-Man con esta figura. Se vio súper, súper padre. Ojalá que si algún día Hasbro saque un Marvel Legends del Duende Verde lo hagan con este tipo de diseño, con esa armadura toda tosca y esa sudadera rota morada ahí en el cuello. Se vería muy, muy bien. Y obviamente tiene que venir con todo y su planeador, pues si no, ¿pa qué, verdad? Si te gustó el video no olvides suscribirte, por favor, si es que no lo estás. Me apoyarías para que el canal siga expandiéndose. No olvides dejar tu me gusta aquí abajo. Gracias por ver. Yo soy Dave de NBR Flames y nos vemos en un siguiente video. Con flores te llevaste mi tristeza con colores. Dibujaste la nobleza de la mano. ¡Ja, ja, ja, ja!